hola buenas tardes bellas almas cómo están aquí su amiga nieves martínez avísenme si se escucha bien porque no sé por qué está saliendo de unas notificaciones como medio raras en el teléfono entonces háganme saber si se está escuchando bien y se está viendo bien entonces porque la energía está medio loquita y bueno este en estos momentos me gustaría saber si al menos se me escucha bien porque me dice ahí que el audio no está bien entonces no sé por qué háganme saber sí que alba si se escucha ok si se escucha como que está la señal medio lenta percibo a perfecto alba gracias sí muy bien ok hay gracias bueno buenas tardes buenas noches ahí donde te encuentres cómo estás cómo te sientes bella alma hay gracias ya que leen este ya que lina gracias gracias infinitas bien cómo están cómo se sienten y aquí su amiga nieves martínez transmitiendo desde la ciudad de méxico déjenme compartir con el grupo este porque ahora sí que no sabía yo se iba a poder transmitir o no este y espero que ustedes se sientan mejor que yo porque yo estoy así como toda mareada el día de hoy toda este toda sintiéndome movida este con un malestar este tremendo y entonces yo dije yo creo que mejor me guardo y este y no transmito pero dije si ellos se están sintiendo tan mal como me estoy sintiendo yo pues entonces por lo menos que sepan todos que está pasando no porque de eso se trata de que al menos estén en conocimiento de qué es lo que está pasando ya que lina descompuesta creo que esa es la palabra más atinada así este con un revoltijo de estómago con muchos mareos náuseas con dolores de cabeza con mucho malestar es está la energía súper poderosa este intensa porque estamos haciendo toda una real y una realineación este súper poderosa entonces de verdad este necesitamos empezar a entender que esto no es broma y que realmente hay un sentido de atemporalidad y realidad hay hay este náuseas mareos ganas de devolver el estómago un revoltijo de emociones porque las frecuencias que están entrando son súper poderosas estamos ya en pre eclipse el día 30 tenemos un eclipse y esto lógicamente nos está afectando poderosamente no el el día 30 pues tendremos el primer eclipse solar del año y obviamente como ustedes ya van sabiendo los eclipses solares siempre caen en una luna nueva entonces si bien es un gran momento y el eclipse como ya les había dicho siempre se trata de eliminar para iluminar entonces lógicamente traemos todo el estómago donde estaban todas esas viejas memorias esté todo realmente removido de la forma más tremenda porque porque estamos sacando memorias en nuestro adn memorias de nuestras células ancestrales y no sólo nuestras sino de nuestro linaje para recibir todos estos códigos nuevos entonces este eclipse de sol que aunque es parcial es mega por mega potente entonces nos está pegando a la humanidad verdaderamente se van hasta las palabras o sea realmente está estamos estoy en lo personal yo hasta desconcentrada en un espacio atemporal este pienso en hacer algo y a los dos minutos se me ha olvidado que hacer pero además se me ha echado el tiempo encima este es un es una mezcla de tiempos donde donde no me rinde el tiempo y donde esté a la vez unos tiempos se me hacen larguísimos otros se me hacen cortísimos en fin esto es una locura y lo que sí quiero este comentarles es un poco cuál es la forma un poco de paliar todo esto no entonces este eclipse se abre puertas y trae caminos nuevos totalmente novedosos pero pero como viene muy influenciado también por urano este podemos esperar uranazos y cambios inesperados de tomo a lomo o sea realmente de todo de todo este este entonces díganme cómo se van sintiendo si este alba dice si dice yo parezco chilindrina llorona si bueno las emociones el físico estarán muy afectados entonces se va a ver todo muy afectado en estos momentos a nivel del adn y a nivel celular entonces son memorias muy antiguas las que están saliendo y energías muy antiguas entonces es obviamente hemos tenido un mes de abril verdaderamente súper potente y ya aunque no estamos con las energías este de abril estamos ya en la energía de tauro pero tenemos una alineación planetaria muy cristiana todavía es decir a nivel emocional se nos están removiendo todavía muchas cosas para poderlo aterrizar este en esta nueva energía de tierra que estamos ya sintiendo entonces realmente esta nueva plantilla que se tiene que 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 armonizar dentro de nosotros pues trae dolores de cabeza potentes dolores este eh de pronto de pronto de garganta este mucho mareo muchos vista borrosa de de pronto se nubla la vista la visión hay dolores este de oídos eh pitidos en los oídos muy fuertes dolores en la dentadura en los dientes eh sientes como que te estuvieran traspasando con 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 agua helada realmente eh también eh eh todos los huesos se están sintiendo muy poderosamente mucho cansancio mucho apesadez eh ansiedad de pronto hay mucha gente que tiene así como palpitaciones taquicardias como como que siente que el corazón se les sale del pecho como que les va a explotar ¿no? y también como muchos calores muchos este como bochornos como cuando estás en menopausia ¿no? y el 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 plec eh tanto el plexo solar como el chakra sexual están removiendo determinadas este memorias porque lo que se está activando a través de nosotros es eh realmente la conexión de eh primero y segundo chakra con el chakra corona y el sexto chakra estas conexiones es para entrar en el continuo espacio del tiempo a través del corazón entonces realmente es muy poderoso eh la energía que vamos a mover para entrar en la nueva plantilla de ADN eh multidimensional eh el 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 ADN que estamos generando recuerda que es ya el nuevo humano luz entonces lógicamente esto representa que nuestro cuerpo físico está ingresando en una en una octava de vibración más arriba entonces se nos está pegando no una vuelta de tuerca sino como tres vueltas de tuerca y va a ser un fin de semana súper intenso ¿no? muchos hay así María que no están durmiendo y no está con ello no está no estamos descansando lo suficientemente bien por eso siempre les digo en el momento en el momento en que tu cuerpo lo pida trata de dormir trata de descansar aunque no sea a la hora de de las noches y yo sé que esto es complicado pero la única forma que tenemos de integrar estas energías es a través del descanso y lógicamente eh esto representa dormir eh dormir y dormir y dormir y dormir cuando el cuerpo te lo pida y descansar porque esa es la forma de integrar estos nuevos códigos en el en el ADN entonces realmente eh es una energía súper poderosa no podemos hacer otra cosa por lo tanto bellas almas déjenme hablarles un poquito de esta energía que trae este eclipse eh 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 porque a ver los eclipses activan poderosamente eh nuestros contratos álmicos es decir lo que tú viniste a hacer aquí se te va a empezar a manifestar se te va a poner a a a se va a empezar a poner eh luz para que tú lo puedas ver realmente con mayor claridad cuál es tu misión y cuál es tu propósito eh y lógicamente también te va a a traer eventos que estaban eh digamos predestinados para que te des cuenta de ciertas cosas o situaciones que habías pactado antes de bajar a este plano entonces por eso te digo que puede haber cambios inesperados sorpresas así que tú digas oh my god esto ni me lo hubiera pensado ni me lo hubiera imaginado ni 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 de esta persona ni de esta situación este por aquí ni se me había pasado pensar de esta manera entonces eh espera cualquier cosa espera lo inesperado eh entonces aquí es donde justamente te estoy haciendo todo este balance porque eh la mejor forma es para entrar en en la mente superior es abrir el corazón y ahorita te voy a dar recomendaciones que me dieron los guías los maestros estelares los comandos estelares y los arcángeles para este proceso para poderlo eh pasar de la mejor manera eh tal y como está la alineación planetaria es imprescindible y yo iba a hablarles el día de hoy de la de la alineación de los chakras y de la importancia de que sus chakras estén limpios de que su tubería esté limpia pero les voy a hacer un vídeo especial para eso porque hoy quiero hablarles de esta energía entonces en la medida en que yo tengo limpia este ahora sí que todo lo que es el ducto de mis siete chakras especialmente me va a hacer de mayor ayuda si yo me enraizo a la tierra me voy a sentir mucho mejor pero recordemos o sea yo en estos momentos traigo la cabeza como si como si dentro de todo mis ideas estuvieran flotando dentro de agua y entonces realmente eh empiezo con una idea pero me cuesta este como agarrar el hilo de la siguiente entonces estoy como muy dispersa como muy desconcentrada cuesta trabajo entonces porque les digo esto porque en estos momentos vamos a estar así como muy dispersos como muy desconcentrados y nos hace falta foco y enraizamiento nos hace falta este pararnos con firmeza y para ello el anclaje a tierra es fundamental en estos momentos para que para pensar mejor para tener mayor claridad pero sobre todo para no tener accidentes es es algo que nos cuesta muchísimo trabajo y que además en las líneas en las diferentes líneas de tiempo en las que estamos con las subidas y bajadas y las eyecciones solares que estamos teniendo eh estamos eh removiendo siendo removidos potentemente y el estómago está como si nos estuvieran clavando una vaga literalmente de pronto podemos estar este teniendo recuerden que eh dicen que el estómago es el segundo cerebro entonces todas las emociones están revueltísimas por eso estamos con muchísimos síntomas mareos este y y con la cabeza así como si estuviéramos este eh la cabeza de conexión al 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 estómago realmente revueltísimos en todos los sentidos ¿no? Entonces ¿qué se te qué se te está pidiendo? Pues que tienes que ser tu versión más auténtica tu versión más genuina tu versión más elevada la que y la que te conecte desde el corazón con la mente superior ese es el trabajo que tenemos que hacer en estos momentos y es un despertar que puede ser muy doloroso para muchas personas algunas personas que no han trabajado nunca puede ser muy muy caótico eh por eso este parte del trabajo que que íbamos a hacer en este taller del miércoles 27 lo vamos a pasar para el día 4 de tal forma que con la energía del eclipse todavía este nos ayude a realinearnos mejor en este proceso entonces el el taller queda este se pasa para el miércoles 4 de 5 a 9 ¿para qué? para hacer toda esta limpieza alineación y profundización entonces Júpiter está expansionando por un lado ¿qué es lo que más deseamos? entonces también va a hacer que que Júpiter en conjunción con Venus pues lógicamente nos trae vibraciones muy dulces muy nutritivas muy abundantes muy de de qué es lo que deseamos desde el corazón este y te va a llevar como que a que cumplas eso porque eso es lo que desea tu corazón y anhela tu corazón y anhela tu corazón entonces eh hay una armonía planetaria muy bonita muy importante que nos va a llevar a conducir pero no lo va a hacer muy amorosamente eh en ciertos momentos ¿por qué? porque todavía hay cosas que liberar y eso es de lo que se trata el el eclipse ¿no? si bien por un lado vamos a ver y a tener claridad qué es lo que vamos a co-crear a partir de este eclipse para los los nuevos meses que vienen para los seis meses a un año este es el nuevo momento para co-crear co-crear desde el amor co-crear desde el corazón co-crear desde el gozo la dicha este en estos momentos ven Venus y Júpiter son esas combinaciones maravillosas que traen este abundancia que traen este dulce dulzura a nuestra vida que traen amor este y realmente se requiere que tengamos una claridad pero verdaderamente impresionante de qué es lo que sí queremos para nuestras vidas es algo que les llevo mencionando desde hace mucho este tener esta claridad para que realmente el el universo empiece a confú a confabular a tu favor entonces abre el corazón y con él y abrir el corazón te va a permitir conectar con la mente superior entonces lo que siempre es en estos momentos y fíjese bien lo que les digo lo que siempre es desde el corazón te aseguro que no va a caer en tierra estéril o sea ten por seguro que todo dará sus frutos es muy importante hacer el trabajo de perdón y perdonarte los síntomas van a ir incrementándose van a ir subiendo van a ir acelerándose más entonces beban mucha agua coman sanamente alcalinamente y como les decía el otro día pensamientos y sentimientos alcalino entonces perdona y perdónate ya libera todo lo que sean viejos dolores resentimientos y sufrimientos y si algo te queda es buen momento el día 4 este de mayo te espero en el taller de sanación y reconexión donde vas a poder terminar de limpiar porque si no para algunas personas va a ser muy complicado este proceso si si yo lo estoy resintiendo tremendamente entonces de verdad este va a ser complejo porque realmente va a estar muy intenso este y con todas las personas que he estado hablando este todo el mundo me dice es que yo estoy igual y los trabajadores de la luz dicen bueno es que de verdad estoy como si me hubieran madreado y me tuve que acostar y me tuve que tomar algo y tomar algún analgésico porque realmente está muy muy intenso absolutamente todo entonces en estos momentos que es el regalo que te haces a ti mismo el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo en estos momentos es darte el tiempo de escucharte que se está requiriendo de ti por otro lado se nos van a poner y a mí me ha tocado todo el día de hoy fue de locura este retos con obstáculos difíciles a solventar que además muchos de ellos no están ni en nuestras manos pero que si está en nuestras manos cómo reaccionamos a esas situaciones adversas caóticas difíciles que se nos van a presentar y ahí es donde tenemos que mostrar una madurez emocional de cómo estamos gestionando el cómo reaccionar o el cómo accionar a una situación ahí es donde estamos mostrando esa madurez yo he tenido todo un día hoy de pruebas de obstáculos de de inconvenientes que me han venido a a mover todo absolutamente todo entonces siempre lo digo no es lo que nos pasa es que hacemos con lo que nos pasa reacciono igual a encanejando me o me doy cuenta y entonces empiezo a bajar las defensas y empiezo a fluir entrando en un proceso donde digo bueno no entiendo para qué suceda este pero este arcángel micael te lo pongo en tus manos para que me abras los caminos en toda esta situación y yo realmente sé que está sucediendo para mi mayor bien aunque yo no lo entienda de momento y aunque no tenga claro pero bueno empiezo a verlo con otros ojos entonces esto es lo que me hace conectarme con milán con la mente superior abrir el corazón y conectar con la mente superior entonces eso que veo como unas dificultades puedo entender que aunque yo esté en medio de un caos este que se me estén moviendo ciertas cosas que yo no tenía contempladas este y que además generalmente van a tener que ver con esas partes que te chocan entonces realmente está sucediendo para el bien mayor entonces es muy importante que tomemos conciencia que en estos momentos este perdonar perdonarte entrar en la paz de tu corazón es el momento que tú te haces ese regalo a ti mismo entrar en esta situación si alba las mascotas también están muy afectadas y muy muy afectadas unas muy intensamente amorosas y otras muy desequilibradas este por ejemplo los perros ladrando con locos este y otros están este muy mansos muy tranquilitos todo todo el planeta todos los animales este a todos nos está afectando eh la energía entra a todo a todo ser vivo eh porque todo es conciencia viva entiendan esto desde el planeta desde el árbol la planta todo todo se ve afectado y todos nosotros entonces cualquier cosa que tú estés generando en tu corazón se va a manifestar rapidísimo entonces estamos teniendo una ayuda sin igual este de los hermanos este y de todos los comandos que están ahí todos así encima de nosotros para ayudarnos en este salto dimensional en este proceso tan intenso y para ir calibrando nuestros cuerpos de forma adecuada pidan ayuda pidan ayuda y acepten por su libre albedrío siempre se los digo entonces el mejor regalo que te haces a ti mismo es escucharte y entrar en este proceso de perdón porque también sabes que puedes cocrear en estos momentos y contemplar a todos entendiendo eh empieza a darte cuenta de que de que todos estamos viviendo este caos entonces y todos estos síntomas entonces empieza a tener esta comprensión por tus hermanos por los que te rodean por por tus familiares de que cada uno tiene un proceso y un nivel distinto y empieza a verlos con la compasión y el amor que se requiere de ti en estas circunstancias no entonces permanezcan confiados en que la fuente está actuando adentro a través y alrededor tuya porque todo lo que tú estés creando créelo no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón porque dios padre madre en el momento en que tú te conectas y te conviertes en ese en ese gran socio de dios padre madre de la fuente para trabajar para sanar para perdonar para ayudar a ver este que somos uno él te va a este a bendecir de de forma impresionante porque lo que requiere es que le ayudemos en este proceso de sanación y limpieza planetaria entonces eh recuerda siempre que tu paso por el espacio por el tiempo no es al azar o sea tú elegiste estar en estos momentos planetarios para vivir esta experiencia para ayudar a sanar para ayudar a sanar a a tu linaje no es casualidad que estés escuchando esto realmente es un momento súper poderoso y se requiere de toda tu ayuda para este proceso de sanación realmente estás confía que estás en el lugar perfecto en el momento perfecto y entiende que no puedes hacer nada eh que pueda alterar en sí el amor eterno no porque realmente eh todo está ahí en en el éter en la eternidad no entonces eh vivimos este momento sumamente poderoso de activación de quinta dimensión eh este momento de salto cuántico que estamos dando y que llevamos un salto tras otro para esperando el momento del gran evento solar que se puede dar en cualquier momento este y que ya lo hemos hablado muchas veces que ese momento puede darse en cualquier momento pero que estamos teniendo mini eventos de por medio y lógicamente cada vez que vivimos sin circunstancias como las de este eclipse nos dan triple tuerca este triple este vuelta de tuerca este y realmente necesitamos mantenernos en un proceso de calma de paz donde realmente entres en conexión con las cosas hermosas que están en tu corazón para que todo lo que va a surgir que van a surgir ideas nuevas creaciones nuevas proyecto nueva este proyectos nuevos este formas e intuiciones habilidades que realmente te van a traer regalos que no te puedes llegar ni imaginar bella alma o sea realmente lo que te viene es grandioso pero tienes que estar muy abierto y muy limpio para recibir lo nuevo es decir realmente muy alineado y muy este este en comunión mudanzas es muy posible que que se vengan mudanzas pero ojo viene mercurio retrogrado hay que ver en qué tiempo vas a hacer esa mudanza porque no todos los tiempos van a ser buenos ni para mudanzas ni para viajes y menos mercurio retrogrado que va a estar un mes y pico entonces hay que checar eso antes de hacerlo maría pero si los cambios son buenos entonces en estos momentos en lo que lo que el chakra cardíaco se va a expandir más y más junto con él el hemisferio derecho generará nuevas conexiones con el hemisferio izquierdo en esta conexión interna y hará una profunda sanación del lado izquierdo sanando poderosamente las heridas este que traemos y que se han generado a través del sagrado masculino entonces lógicamente liberaremos al al linaje femenino y las heridas que traemos de de nuestro linaje femenino en el chakra este sacro perdón porque de pronto se me va así como yo lo digo no estoy así como al 100 en mi capacidad pero no quería dejar de de transmitir el día de hoy y realmente por eso estoy este tratando de de estarlo más centrada y conectada pero realmente este me está costando un poco de trabajo estar este en en claridad y conexión de pronto me voy y me disperso les leo y entonces me me salgo de del tema entonces cuál es una de las sugerencias que este me recomendaban muchísimo este los hermanos estelares y los arcángeles que emprendan o que hagan cosas creativas que te conecten con lo que más amas hacer este lo que más disfrutas lo que más gozo trae a tu corazón lo que más dicha trae ya sea cantar bailar escribir pintar este colorear cosas en las que estés enfocada y poniendo tu atención y ahí van a llegar nuevos códigos ahí van a llegar nuevas ideas y permítete que fluya o sea deja que tu mano por ejemplo este o que tu mente superior te esté guiando hacia nuevas ideas por locas que parezcan pero permítete solo haciendo uso de de lo que nace del corazón lo lo hermoso lo armonioso que esta conjunción con venus te va a pedir este entre venus y júpiter te va a pedir que te alinees a eso es además lo que más foco va a traer más concentración en estos momentos porque es un momento muy intuitivo es un momento realmente seguir tus corazonadas es un momento de de dejarse guiar por la intuición a todo lo que da no necesitas ni la perfección de lo que estés haciendo eso ya vendrá después ni con ni querer hacerlo todo así con una perfección no 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 tú realiza y ya en su momento todas las piezas se van poniendo en su lugar pero tú no te distraigas crea e inventa imagina visualiza imagina este proyecta y eso será lo que materialices tarde que temprano por eso les hablaba yo de de esas semillas este que aunque tú creas este que no están muy bien formadas no van a caer en tierra estéril al contrario van a caer en tierra fértil y van a dar frutos en su debido tiempo entonces es muy importante que atreva que te atrevas a ser como niño a jugar y disfrutar como niño a traer alegría a tu corazón y expansión esto te va a mantener con con menores síntomas con menor cantidad de síntomas con más alegría con más plenitud y con más enraizamiento y además te va a traer más intuición en todo momento disfruta el reto disfruta el reto del corazón de la inocencia es decir de hacer contacto con tu propia esencia eso es algo que nos están llevando en estos momentos en esta gran expansión del corazón conectar y entrar con tu ser con tu con tu parte eh de tu inocencia y dejar que esta este que esta esencia realmente florezca realmente este traiga eh se abra como esa flor de loto realmente entonces te llevará a vivir inspirado eh ya les he dicho muchas veces que vivir inspirado es vivir en espíritu divino eh en conexión y este este ser te va a llevar con la mente superior no la mente 3D este la mente eh racional la mente de la lógica al contrario esta mente del ego eh y de querer racionalizarlo todo este esta no te va a ayudar eh es al contrario la mente superior la mente divina la mente divina la que va a guiar tus pasos en estos momentos y tienes para ello que dejarte guiar por el corazón por la voz de tu corazón por por eh por esa voz interna que va a guiar eh tus pasos que es una voz muy sutil es una voz muy 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 eh eh con una frecuencia muy sutil pero si tú estás en el ruido de la loca de la loca de la casa no vas a poder percibir todo ese amor que transmite la la voz de tu corazón recuerda que la voz de tu corazón te traerá el acorde el sonido los que saben de música me me quitan entiendan este el acorde las notas este este se expresan en acordes bueno pues van a afinar el este instrumento este este trayendo el acorde y el sonido de tu mejor canción de la auténtica y genuina voz de tu corazón expresando tu mejor canción tu voz única eh lo que te hace único este se va a expresar a través de ti si tú te permites fluir en esa armonía eh grandiosa eh que verdaderamente te va a traer en estos momentos esta gran conexión eh que te va a traer la claridad de ideas que te va a permitir poder conectarte con la fuente y concentrarte en tu propia visión no en los ojos de ver sino en la visión más elevada de ti mismo en el que viniste a hacer eh se acuerdan que el otro día yo les hablaba de que cada uno de nosotros trae una pieza única bueno pues eso es lo que va a empezar a caer esa ficha esa pieza va a empezar a embonar dentro de ti y va a traerte el gran regalo eh entonces eh se te va a poner de manifiesto eh en la medida en que tú entres a través del juego a través del gozo a través de la dicha a través de hacer las cosas que te gustan aunque tú creas que no son perfectas este y que no te atreves este a lo mejor te gusta pintar pero nunca has dado una pincelada no importa atrévete eh no importa que 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 si a ti te gusta la poesía escribe si a ti te gusta cantar canta si a ti te gusta haz lo que te nazca el corazón y por consiguiente verás que se desarrollan talentos ocultos que están en tu interior eh abre la llave mágica entonces escucha escucha esa sinfonía mágica de el corazón entonces no te preocupes eh por porque que el fruto sea más bonito o más feo este eh tú simplemente concéntrate en el fruto eh y no le pongas etiquetas y ay que bonito ay no me sale no 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 este concéntrate en lo que si nace desde tu corazón en esa en ese nacimiento y y escucha los sonidos de de tu corazón van a empezar a llegarte a lo mejor códigos a lo mejor este figuras raras a lo mejor este este se te pide que dibujes este cosas extrañas no importa lo que suceda deja que 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 surja permite que surja eh si no te permites nunca sabrás qué es lo que el universo trae para ti y aunque no lo entiendas eh como como siempre les digo en la canalización que 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 me dice eh eh dios padre no tienes que entender todo eh no tienes que saber todo no tienes que comprender todo lo único que necesitas saber es que por ti está fluyendo el todo la fuente infinita está fluyendo adentro a través de ti y eso es lo único que necesitas saber pero no quieras racionalizarlo todo o entenderlo todo de la noche a la mañana porque va a ser muy complejo entonces tente paciencia eh como dios padre te la tiene entonces en estos momentos eh cuando tú vives en presencia en conciencia realmente en conexión desde tu corazón desde tu corazón realmente traerá una comprensión a corto mediano o largo plazo que te abrirá eh y expandirá este a a otros cielos a otros niveles a al a la quinta dimensión y a una visión de ti mismo completamente diferente estamos teniendo muchos síntomas que nos sacan de ese foco la mejor forma de conectar con el con 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 todo nuestro potencial es en estos momentos a pesar de los síntomas entrando en esa alegría y entrando en esa conexión entonces realmente eso te va a ayudar en estos momentos muchísimo a entrar en alegría entrar en armonía meditar anclarse a tierra bailar danzar escuchar mantras escuchar este este música de alta frecuencia arriba de cuatrocientos 32 cheers este todo lo que sea a alta frecuencia te va a ayudar en estos momentos entonces sigue tus corazonadas eee trata de alejarte de situaciones negativas de situaciones discordantes de todo personas que juzguen, o que etiqueten, o que estén aventurando catástrofes, no hagas caso ni des bola a todo eso, porque eso nada más bajará tu frecuencia vibracional y esto no es lo que necesitas, entonces todo lo contrario, todo, disciérnelo, usa el discernimiento y sigue tus respuestas y sigue tus corazonadas intuitivas a todo lo que se te presente y si a alguien le tienes que decir no, ahora no, no, esto ya no me interesa, a lo mejor te interesaba ayer, hoy ya no te interesa, no tienes que quedar bien con nadie, este es el momento de quedar bien contigo, ese es el regalo que tú te tienes que dar, que con la única persona que tienes que quedar bien es contigo misma, ya está bien de darle gusto a medio mundo, hoy es el momento de vivir el presente y el presente es el regalo que te das a ti misma, a ti mismo en estos momentos, entonces los arcángeles te dicen abre tu corazón, bella alma, ya hemos cortado los lazos, liberado, se supone que hemos hecho este trabajo, los que aún que den, que cosas que es, que, que, que es al bar, este, vamos a tener esta sesión de sanación el día 4, efectivamente, Carlos 963 es la música de Dios, este que realmente hay mucha música en YouTube que pueden conectar este y traer una frecuencia vibracional a todas sus células, verdaderamente maravilloso, entonces empezarás a ver después del eclipse, empezarás a ver y, y ya desde antes se te van a empezar a mostrar con claridad cosas que tú decías no puede ser, ¿eh? Entonces ahorita vas a empezar a tener una visión distinta de cosas que, que tú mismo te estabas frenando porque de pronto te vas a enterar de cosas o de sucesos o de situaciones que te van a abrir, este, los ojos de, de una manera impresionante, cosas que antes no podías ver y que esta luna nueva, eh, con este, con estas poderosas conjunciones que se van a dar, este, te van a traer el momento de re-evolución y es de dar un, re-evolución, es volver a evolucionar, es volver a dar un salto más allá que nos permite ver más allá de las formas que antes estábamos viendo, es decir, yo antes veía aquí el árbol y ahora voy a ver el bosque más completamente en todos los niveles, a nivel personal y a nivel del colectivo, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, empiezas a ver cosas que antes no podías ver con claridad, eh, quizá las intuías, pero ahora van a mostrarse así como, este, eh, entonces espera cambios inesperados, este es un gran salto al vacío que se pide de todos nosotros, eh, un gran salto de fe, eh, la fe recuerda que es esta fuerza estelar, esta fuerza espiritual que viene desde más adentro, donde más allá de lo que diga el mundo, de lo que digan los medios, esto viene de mi corazón y mi corazón y a mi corazón le hago caso porque soy leal a él, porque me honro, porque el estado de lealtad es a mí misma y empieza por mí, entonces mi corazón me dice que vaya por aquí y por aquí voy, y eso es inamovible, esto es seguir, eh, la fuerza del corazón, entonces realmente este momento justamente vendrán pruebas donde a lo mejor el mundo te dice ve por acá y vamos todos por acá, no, 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 este, eh, el todos, este, vayan ustedes, yo me quedo aquí a lo mejor, ¿no? porque esto es lo que a mí me nace desde mi corazón, entonces, eh, juega tu propia carrera, escucha tu propia música, escucha la voz de tu corazón, eh, escucha la voz de tu alma porque esa nunca se equivoca, entonces realmente solo la puedes escuchar desde aquí, no desde aquí, porque cuando escuchas desde aquí y la estás racionalizando, ahí ya no entra la voz de tu alma ni la voz de tu corazón, eh, entonces esas personas que juegan a, es que no, es que a mí me gusta pensarlo, pensarlo, no, 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 es que si lo estás pensando tanto, ya no funcionó, ya no tiene nada que ver ni con una corazonada, ni con una respuesta intuitiva, ni con una llamada de tu alma, eh, si me explico, entonces justamente de eso se trata, yo puedo tener aquí todo un speech, pero realmente cuando yo estoy delante de ustedes está bajando todos estos paquetes de información de lo que, de lo que necesito decirles y no me da tiempo ni a pensarlo, ni a racionalizarlo, ni a ponerlo así en, en 3 más 3, este, y a pensarlo 20 veces, no, realmente pum, 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 empieza a fluir y entra en un momento donde yo me desconecto, donde el dolor de cabeza que tenía hace un momento, pum, ahora ya se me quitó y empieza a tener cada momento mayor lucidez, mayor conexión, ¿por qué? porque ya estoy en conexión, entonces los paquetes de información que se empiezan a descargar, empiezan a descargar todo lo que tú necesitas saber, todo lo que tú necesitas escuchar, eh, y si lo estás escuchando existe un propósito, eh, entonces en estos momentos encontrarás que a través de tu cuarto chakra, a través del corazón, expandiéndose la glándula timo, liberas un montón de resentimientos, culpabilidades, de enojos, de iras, eh, o a algunas personas, este, se les empieza a lebrestar más esta, esta situación, esto depende de tu propio trabajo personal que hayas realizado y de tu propio estado de conciencia, cada uno de nosotros, eh, digamos que como en la escuela va, eh, en un nivel diferente, entonces, la mejor parte de ti está a punto de surgir, la mejor, eh, parte de ti, eh, está trayendo un brote nuevo, que lógicamente solo se puede vivir desde la coherencia, eh, es decir, en unión, mente, este corazón, este cuerpo, alma y espíritu, todo tiene que estar en esa armonía, porque tus cinco cuerpos se están ensamblando, eh, realmente para traer la visión mente superior, la visión de lo divino, la visión del para qué estoy aquí, eh, y vienen nuevas visiones, nuevas creaciones, nuevas relaciones, nuevos proyectos, eh, nuevos proyectos que además están derramados por la gracia divina, ¿no? Entonces, vas a entrar en un estado de gracia si tú has entrado en un proceso de redención, entonces, confía tanto en lo que ves, eh, como, como tu visión mental, eh, superior, porque, eh, es como en estos momentos se va a activar en muchos, eh, una visión como el águila, una visión superior, una visión que te permite, eh, ver, eh, holográficamente todo el panorama, que te permite tener, eh, la visión multidimensional, de múltiples dimensiones, eh, y de situaciones, eh, más allá. Entonces, lógicamente, eh, este es el momento donde se te va a activar esa, esa visión superior, esa visión del tercer ojo, vas a tener cada vez más destellos, eh, de, de situaciones tuyas mismas o de tu comunidad a futuros, eh, y, este, esto es parte de empezar a conectar cada vez más con, eh, poner a un lado el ego, dejarte guiar por la visión espiritual a través, lógico, de, del corazón, a través de, de, del corazón. Empezarte a guiar por tus sentimientos, mente, sentimiento, sentimiento, eh, y la mente superior es la que te da la visión que va más allá de las formas. Ya no te quedas en, en lo convencional de, de la tercera dimensión, ¿no? En, en largo, ancho de alto, no, este, ya no estás ahí, estás en una visión más elevada. Eso es lo que trae en estos momentos, el conectar con la mente superior, y, lógicamente, esto trae una conexión con lo divino, y que traerá, mmm, gran alegría, gran gozo, dicha e inspiración para tus próximos pasos, y, para, este, los próximos años, este, de hecho, esta luna nueva ahora sí que es el, el escopetazo de salida para que realmente empecemos, eh, a vernos y a vivir, eh, desde, desde el estado más, eh, elevado de, de, de conciencia, porque se están activando nuestros dones, talentos, y realmente, eh, estamos en un proceso intenso. Sin embargo, Bella Alma, si bien todos, todo esto que viene son grandes regalos, el proceso que estamos viviendo es muy, muy intenso, a nivel físico, y a nivel emocional, como a nivel mental, es momento de callar a la loca de la casa, entrar en el emocional, ver qué me está pasando, si quiero llorar, lloro, si quiere, si, si, necesito, este, hablar con algo, o con alguien, eh, sacarlo, si necesito expresar, expresarlo, ya no es momento de quedarte con, con todo aquí callado, y ahogando mi verdad, al contrario, es momento de expresarlo, busquen, eh, eh, la meditación de anclaje a tierra, y háganla diariamente, bellas almas, les va a ayudar muchísimo en su proceso. En mi canal de YouTube, Mieles Martínez, encuentras muchas meditaciones que te van a ayudar en tu proceso de anclaje a tierra, de sanación, de perdón, de ingresar códigos arcoiris, eh, de lo que requieras para tu propio proceso, eh, entonces, si aún no te has suscrito, te sugiero que lo hagas, porque por ahí voy a subir también la información de los chakras, que en estos momentos traemos muchos bloqueos, y tú mismo te vas a poder dar cuenta en qué estatus está tu cuerpo, qué bloqueos traes, de qué memorias, en dónde hay dolor, y qué es lo que necesitas, este, para poderte ayudar en este proceso. Por supuesto, lo mejor sería tomar el taller del día 4, de 5 a 9, taller de sanación y reconexión, que te va a desazolvar la chimenea, este, que te va a limpiar absolutamente eh, todos esos vórtices energéticos, y va a empezar a fluir esa energía de forma adecuada, a la vez que vamos a hacer el profundo trabajo de sanación, de limpiezas, de la memoria ancestral, y vamos a reconectar con el niño interior. Eso te va a traer creatividad, abundancia y prosperidad, además de una salud y bienestar, que es tu estado natural de ser. Bueno, bellas almas, pues, este, no sé si queda alguna duda, como les he dicho, los síntomas van a ser súper fuertes, este, los malestares, el cansancio, el agotamiento, eh, compartan este video, por favor, eh, eh, gracias a todos los que me ayudan compartiendo toda esta información, y el jueves tendremos a mujeres grandiosas y maravillosas en este espacio, eh, que realmente nos van a ayudar a, porque obviamente también, eh, algo que viene importante es que estamos cerrando un ciclo de dos años y pico, eh, este ciclo que estamos cerrando trae grandes aprendizajes a nuestra vida, o sea, el que no aprendió, y el que no abrió los ojos, y el que no descubrió un montón de cosas en este proceso que está terminando, eh, tan plutoniano, este, que nos ha traído, este, el, el mostrar esas oscuridades, realmente, este, pues, es porque realmente no quiero, no quiso ver, pero la mayoría de nosotros hemos aprendido mucho en estos dos años, hemos, eh, rescatado muchísimo aprendizaje, hemos tenido herramientas que nos han ayudado en este proceso, y para ello contaremos con mujeres maravillosas, talentosas, grandiosas, grandiosas, que, eh, la, la pandemia, esta pandemia, me permitió conocer en este transcurso, este, de forma virtual, espero algún día, este, tener el placer y el, el, la dicha de, de darles un abrazo en persona a todas y cada una de ellas, este, así como a, a ti que estás escuchándome en, del otro lado, y poder realmente, este, compartir más de cerca, y entonces estas seis mujeres nos van a compartir en Conversando desde el corazón, un espacio, este, creado, eh, para eso, para abrir el corazón, eh, todos los aprendizajes post-pandémicos que, eh, estamos rescatando en estos momentos. Por ahí ya te subí, el, el evento, y realmente espero que nos acompañes el jueves, que será a las cinco de la tarde, hora de la Ciudad de México, en lugar de a las siete, que normalmente es. Bueno, bellas almas, pues cuídense, descansen, por favor, date el regalo de tu presencia, de conectar con tu propia esencia divina, y de estar contigo mismo, eh, para cualquier duda, eh, split, este, o cosa, este, quedo a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo, de luz y amor, compartan este video, gracias a todos los que están compartiendo, gracias por sus corazones, por su amor, eh, nos amo, bendiciones infinitas, eh, cuídense mucho, namasté. Gracias.